Bien, pues ahora vamos a comenzar a hacer la paginación Para eso, primero hay que tener en cuenta que data tables Cada que, digamos, se hace alguna acción Obviamente cuando está configurado el plugin en server side Cada que se haga una acción como cambiar de página Buscar, hacer el ordenamiento O mostrar X número de registros Pues va a enviar una petición al servidor Eso es lo que, digamos, la esencia De que todo el procesamiento sea ahí Entonces tú puedes, inclusive aquí en el inspector de elementos En la pestaña de las peticiones Ver cómo es que manda esa petición Si tú te das cuenta aquí, manda una petición get Obviamente al lugar donde tú le dijiste que era de una list Pero si tú te das cuenta, o sea, lo interesante aquí Es de que manda un query string ¿Qué es esto? Pues es simplemente una estructura Que se hace iniciando con signo de cierre de interrogación Y bueno, ya vas como poniendo clave valor Y manda los parámetros separados por anspersand Entonces aquí ya te lo estructura el mismo navegador Y aquí puedes ver, digamos, todos los parámetros Que está enviando Ahorita vas a observar que hay demasiados parámetros Pero bueno, esto no... Por el momento no es muy importante que lo entiendas todo Porque poco a poco vamos a ir viendo para que son cada uno de ellos Ahorita para hacer la paginación Simplemente vamos a necesitar lo que es el inicio El start La longitud en este caso de entradas que queremos mostrar Y en este caso draw Que este, digamos, es como para controlar la actualización Que se va haciendo en la tabla O sea, cada que tú haces una acción Cuenta como si fuera una actualización Entonces el mismo plugin de DataTables Te recomienda que ese número vaya sincronizado ¿No? Con el servidor Entonces, bueno, tenemos que mandar al servidor Y regresarlo como tal Ahora, vamos entonces a comenzar a hacer esta paginación Bien, pues para hacer el código Y no tener que estar aquí en el plugin Haciendo peticiones, etc. Lo que voy a hacer es utilizar Insomnia Ya que apoyados de la documentación Pues ya será más fácil saber que parámetros llegan Y con Insomnia pues va a ser más rápido hacer las pruebas Entonces, yo voy aquí a generar un nuevo request Que se llame diagonal list O simplemente le pongo list Lo creo, va a ser de tipo get Y lo que voy a hacer aquí Pues es simplemente hacer referencia a la dirección de list Que sería con el base URL de nuestro proyecto Diagonal list ¿Ok? Si yo hago get, bueno, send Te das cuenta que ya nos regresa datos ¿Qué son estos datos? Pues es lo mismo que está cargando ahorita en el DataTables ¿No? Que recuerden que toda esta data la habíamos hecho simplemente para hacer la prueba Que es esta de aquí Entonces, esto obviamente pues no lo vamos a necesitar ya Porque es solamente data de prueba Entonces ahorita ya nos sirve Bien ¿Cómo recuperamos o cómo es que vamos a enviar esto? Aquí mismo en Insomnia ya trae una pestaña que dice query En la cual tú puedes generar una estructura de tipo query string Lo que voy a hacer es mandar ahorita los parámetros que te comentaba Que el primero es draw Con un valor, por ejemplo, de 1 Vamos a mandar len.gth Len Que esto va a ser con una longitud, por ejemplo, de 10 registros por página Y el start Que es en dónde va a empezar Regularmente siempre empieza en 0 DataTables O sea, ni siquiera empieza en 1 Entonces, por ejemplo, cuando yo vaya en la página 2 Si es de 10 en 10, pues debería de empezar en 11 Entonces, yo lo voy a dejar en 0 Y así voy a mandar mis datos Ahora, si te das cuenta aquí ya Insomnia te genera automáticamente el link Entonces, si yo le doy send Me va a enviar con estos valores en ese formato ¿Cómo sé si los está recuperando o no? Pues vamos a irnos a Codeigniter Y aquí mismo vamos a hacer una prueba Por ejemplo, si hago dd this request get var Y le paso la llave, por ejemplo, del draw Si yo voy a insomnia y hago el send Bueno, te dice que no sabe qué es request Y esto es porque Está mal escrito Sería request de esa manera Entonces, yo vuelvo a enviar el send Y si te das cuenta aquí ya está el 1 Que justamente estamos mandando aquí Entonces, de esta manera recuperamos esos parámetros Ahora, para no hacer, digamos, todo aquí El código en el controlador Lo que yo te recomiendo Y esto obviamente te va a servir Para que reutilices este código Con más tablas que quieras meter En este estilo de server side Pues es hacerlo en una librería Entonces, para eso Obviamente, Codeignite te permite hacerlas Lo que yo voy a ir Voy a hacer es ir a la carpeta de libraries Voy a crear un nuevo archivo Lo que se llama table.lib Vamos a ponerle .php Entonces, aquí mismo Vamos a crear todo el código suficiente Para que funcione nuestro procedimiento Entonces, vamos a ponerse un namespace Como app diagonal libraries Y vamos a generar una nueva clase En la cual vamos a poner Por el momento un método constructor Public function construct Y bueno, más adelante vamos a ocupar este método La clase va a llamar table.lib Tal y como se llama el archivo Y aquí mismo vamos a poner una función No sé que se llame Por ejemplo, getResponse Va a ser nuestra función inicial O medular Para que de aquí nos regrese esa respuesta Ahora Una de las cosas que tenemos que hacer Es obviamente recuperar esos parámetros Para eso lo que yo voy a hacer ahorita Es hacer un new table.lib Ya la podemos utilizar en nuestra librería Recuerden que tenemos que obviamente especificar De donde viene Aquí ya el plugin me lo hizo automáticamente Que es poner app diagonal libraries Diagonal el nombre de la clase Que sería table.lib Entonces, ya que la tenga aquí La voy a guardar en una variable Que se llame lib, por ejemplo Y listo Ahora, para ejecutar Vamos a ejecutar el método Aquí lo que podemos hacer Primero que nada Es poner aquí lib Por ejemplo, getResponse Así estaría llamando a mi método Y aquí pues Necesitamos, digamos Pasar los datos Para que aquí adentro Ya hagamos toda la lógica De nuestra paginación Y demás, ¿no? Entonces Para eso yo le voy a mandar Los parámetros directamente, ¿no? Que sería el parámetro de draw Que sería igual a Lo que ya te había dicho ThisRequest GetBar Y poner aquí draw, ¿no? Entonces va a llegar aquí el de draw Y vamos a hacer lo mismo Para los otros Dos que estamos recibiendo Que es el de length Y es el de start ¿Ok? Entonces Aquí está escrito esto mal Es gth Listo Para no confundirnos Vamos a utilizar Los mismos nombres De las llaves Como parámetro O sea, como Los mismos nombres De lo que nos está llegando Como llaves, ¿no? De nuestro array Entonces Aquí lo que estamos haciendo Prácticamente Pues es pasar una array A esta función Entonces Cuando lleguemos aquí Pues de alguna manera Tenemos que recuperarlo Espera que sea esto Una array Y esto Podremos llamarle Por ejemplo Filters, ¿no? Entonces De esta manera Nosotros ya Pasamos esas variables De hecho Si yo pongo acá Ddfilters Para ver Que estamos haciendo Y si yo vuelvo A mandar la petición Ya nos regresa Aquí el array Y si te das cuenta Ya está 1, 10, 0, ¿no? Que es correspondiente A esto Entonces Aquí Lo que yo puedo hacer Es hacer una Destructuración Para utilizar eso Como variables ¿Cómo hacemos esto? Pues en PHP Podemos Aquí abrir el array Y empezar a pasar Las llaves Por ejemplo Draw Le damos La variable Con la que vamos A utilizar En el código De esta función Que podríamos decir Llamarle igual Simplemente Para no confundirnos El ngth También vamos a poner El ngth Y por último El de Start Entonces De esta manera Ya tenemos Nuestras Funciones disponibles Nuestras variables Bien Aquí tenemos Un problema de sintaxis Sería el ngth Y bueno Así quedaría Para hacer Nuestra paginación Vamos a utilizar La librería Que ya tiene Integrada Codeigniter La cual La puedes configurar Manualmente Pasar por ejemplo El número de página Y los registros Por página Y esta función Pues ya te va a regresar Los registros adecuados Aquí también te pide Que pases un grupo Y esto es para que No se confunda Si llegaras a tener Múltiples instancias Del paginador Pues que sepa Digamos Digamos No se entrelacen Los datos Entonces Para esto Ya es interno De la función Y obviamente Tienes que pasarle Un nombre único Para tu instancia Entonces Lo que vamos a hacer Es utilizar eso Y para eso Necesitamos los datos Entonces Nosotros nos encontramos Con un detalle Y es que no tenemos El número de página Solamente tenemos En donde empiezan Los registros Por ejemplo Si yo Digamos DataTables Nos va a enviar Cero primero Y si nosotros ponemos Esto debería de ser Equivalente a la página Uno Entonces ya después Si suponiendo que son Páginas De longitud de diez Pues El siguiente Digamos Va a renderizar La siguiente página Del registro once Al veinte Entonces Esto lo que va a hacer Es de que sea Obviamente la página dos Y así sucesivamente Si empieza a renderizar En veintiuno Pues debería ser La página tres Entonces ¿Cómo podemos nosotros Calcular eso? Digamos La página En base a este Esta variable start Ya que DataTables Pues no te da como tal El número de la página Pues lo que podemos hacer Es hacer lo siguiente Vamos a hacer una operación Que por ejemplo Diga Que le reste uno A A donde empieza Digamos a donde comienza A mostrar los registros Y después lo va a dividir Esto entre la longitud De la página Y a esto le vamos a sumar uno Entonces Esto obviamente Nos va a regresar Un número decimal Y nosotros no buscamos eso De hecho si vamos A la calculadora Y lo sacamos rápidamente Vamos a decirle aquí Por ejemplo Que empieza en cero ¿No? Cero menos uno Va a ser igual a menos uno Y a eso lo dividimos Entre el número de páginas Que sería diez ¿Cuánto nos va a dar? Menos cero punto uno Y si eso le sumamos uno Nos da punto nueve Nosotros no necesitamos esto Sino necesitamos el número entero Que está arriba Que sería el uno Entonces para hacer esto Podemos solucionarlo con sale Que es una función de php Que simplemente Si encuentro un flotante Te va a devolver el que sigue ¿No? El que está arriba Digamos Número entero Entonces De esta forma Nosotros podemos calcular Las páginas De hecho Si hacemos una prueba Por ejemplo Con once Llegaría a once Y le restaríamos uno Quedaría en diez Y eso lo dividimos Entre la longitud Que sería diez ¿Cuánto nos da? Nos da uno Y si se lo sumamos Uno Pues da dos ¿No? Obviamente Entonces Así va a funcionar Igual ¿No? Con veintiuno ¿No? Veintiuno Bueno sería veinte Porque es menos uno Veinte Entre Diez ¿Cuánto es? Es dos Más uno Pues tres ¿No? Entonces Así es como Funcionaría De hecho Si yo hago la prueba No sé con otra cosa Vamos a decir Que aquí mando En vez de La longitud de página diez Que sea de tres Podemos iniciar en cero Y sería la página uno También Si nosotros Iniciamos En la siguiente página Que renderizaría Del cuatro Al seis Pues Le podemos decir Que empieza en cuatro Entonces sería dos ¿No? Y cinco Empieza en siete Que sería la página tres Pues también nos trate tres Entonces Así es como quedaría Nuestra fórmula Para sacar las páginas En el siguiente video Vamos a ver ya Cómo paginar Cómo paginar Gracias por ver el video.